Hola amigos, hoy estamos conociendo el completamente nuevo Gilliam Grand 2025, en este caso en su versión GF, la versión más equipada de este sedán subcompacto que pues viene a competir directamente contra Nissan Versa, Chevrolet Onix, Honda City, esos sedanes subcompactos que ya claramente tienen historia aquí en México empecemos por su diseño, es un diseño sumamente elegante, es un diseño sobrio, me gusta mucho su parrilla cóncava que simula claramente a la SUV más grande de la marca, la Okavango faros principales en LED, luz diurna LED que le dan un aspecto lujoso como claramente Gilliam quiere dar ese concepto en este sedán me gusta mucho esta línea de carácter que empieza desde tu faro principal y abarca todo el ancho del coche hasta llegar a la parte trasera que es una de mis partes favoritas de este automóvil, mira nada más sus calaveras, unidas claramente en LED, cámara de reversa, sensores auditivos traseros el portón es manual, aquí tienes más de 500 litros de capacidad, inclusive puedes abatirlos a 160-40 ya en la parte baja encontramos tu llanta de refacción que es de uso temporal, tu tercera luz de stop les digo el coche está muy bien equipado claramente por el precio que se ofrece actualmente calzarines de aluminio de 17 pulgadas en este caso pasamos a la parte de atrás, aquí la calidad, todos son plásticos rígidos pero se sienten bien ensamblados, se sienten que te van a durar mucho tiempo este si es mucho más cómodo, inclusive tiene como este grip, me gusta mucho, cristales eléctricos automáticos subida y bajada, encontramos también 6 bocinas en esta versión más equipada la tapicería está forrada en piel, piel sintética claramente, 3 cabeceras ajustables, cinturones de 3 puntos anclaje también para silla de niños pasamos y esta es una de sus principales virtudes el espacio, yo mido menos de unos 70 yo sé que no soy referencia pero voy bien, voy muy cómodo inclusive puedo poner los pies debajo del asiento del conductor tienes portarrevistas y tienes diferentes amenidades salidas de aire traseras puertos USB tipo A aquí puedes poner inclusive un celular agarraderas en las 3 plazas luz para mejorar la iluminación, en este caso LED quemacocos de tamaño sencillo pasamos a la parte delantera en seguridad estás completo en este Gilliam Grand ya tienes 6 bolsas de aire, control de estabilidad cámara de reversa llave de presencia aquí la calidad me sorprende bastante esto es plástico acoginado que tienes que inclusive subir a otros sedanes más costosos para encontrar este tipo de materiales los cristales como les comenté son automáticos subida y bajada inclusive los retrovisores exteriores se pueden ajustar y son retráctiles cabe ahí claramente una botella de muy buen tamaño otra de las 6 bocinas de esta versión y en esta versión más equipada encontramos ajuste eléctrico en el asiento del conductor manual para el asiento del pasajero aquí pasamos a la parte frontal nos recibe este volante forrado en piel de muy buena empuñadura se percibe grueso inclusive controles de audio control crucero en la parte izquierda controles el volumen contestar llamadas un clúster digital de 12.3 pulgadas que pues claramente no es uno de los clústeres más completos que puedas encontrar en el mercado tenemos estática solamente velocímetro y tacómetro en la parte media tienes ya sensor de presión de neumáticos para modificarlos solamente se modifican en los viajes miren aquí le ponemos para el menú y solamente se modifica lo que les comenté en este caso viajes, kilómetro, hora como tenemos la puerta abierta quiero que también escuchen su insonorización se siente pesada la puerta eso habla muy bien de la marca y también tenemos esta enorme pantalla de 12.3 pulgadas con conectividad exclusivamente con Apple CarPlay y mediante cable tienes muy buena resolución es muy rápida miren aquí directamente nos vamos al aire acondicionado vamos a encenderlo es un aire acondicionado de doble zona que enfría muy muy bien tus intermitentes todo lo tienes en esta forma como de piano aquí tenemos el botón de encendido la calidad señores todos son plásticos acoginados de origen pero se sienten muy bien se sienten de verdad de muy buena calidad muy buena manufactura la guantera tiene buen tamaño me hubiera encantado un cargador inalámbrico tenemos lugares para guardar tu celular para ponerlo inclusive ahí que no se vaya moviendo único puerto USB en la parte delantera una toma de corriente de 12 voltios tu transmisión automática que en este caso es de 6 velocidades en la versión inicial tenemos la posibilidad de tener una transmisión manual cámara de reversa que pues vamos a encenderlo para que ustedes ahí vamos a ponerlo en P quiero que vean su cámara de reversa con líneas dinámicas con sensores auditivos traseros tiene muy buena resolución eso me agrada freno de estacionamiento eléctrico sistema auto hold esta es su llave una llave que ya conocimos por ejemplo en CoolRay dos portavasos de muy buen tamaño el descansa brazos es muy cómodo tienes inclusive lugar para guardar algunos objetos carteras llaves este material agradezco que no pusieron negro brillante pero no me encanta se siente barato se siente de muy mala calidad la tapicería como les comenté está forrada en piel sintética el quemacocos las viseras tienen espejo más no tienen luz la luz la tenemos en la parte central el espejo interior es manual la visera también la tenemos en la parte del conductor si contamos con ajuste telescópico para el volante solamente de altura en la parte izquierda puedes inclusive abrir la cajuela y el posicionamiento de los faros el motor que mueve a estas versiones de Gilliam Grant es un motor 1.5 litros claramente un tren motriz muy conocido en este tipo de vehículos 121 caballos y más o menos 154 libras-pie de torque que está acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades el coche acaba de llegar aquí con nuestros amigos de Gilliam San Luis no lo puedo traer a prueba está estático vengan a conocerlo el precio para esta versión más equipada que es lo más interesante son 373,990 pesos y para la versión inicial que ya tiene 6 bolsas de aire son 299,000 menos de 300,000 pesos para este se dan con muy buen espacio pero pues yo no tengo la última palabra amigos vengan a conocerlo y nos vemos en un siguiente video chao chau 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 Gracias por ver el video.